Cuando llegan a ese sector, es un sector en la parte alta del 5 de abril, es una toma, un sector donde están varias viviendas precarias y son terrenos irregulares. Bueno, en principio ahí no se logra establecer a la persona quién sería el herido y el autor, porque ya no se encontraba nadie. Después tomamos conocimiento que había sido trasladado el herido por un vecino que había escuchado el disparo y se acercó hasta ese lugar y observó que estaban dos jóvenes, uno de ellos herido y él, como contaba con vehículo, lo traslada hasta el Hospital Pena, donde ingresa y es directamente operado y les traen un proyectil con algunas lesiones internas y en este momento se encuentra en terapia intensiva pediátrica. El nombre es Nicolás Burgos, de 14 años, y bueno, con el Corral de las Horas logramos algunos testimonios y uno de ellos nos clarifica un poco más la situación de que había pasado y este joven nos dice que estaba pasando cerca del lugar, escucha el disparo y observa que salen dos jóvenes de la parte del arroyo, más o menos en independencia, pasando el 4.000, 4.200, será por ahí. Observa que dos jóvenes salen de la altura del arroyo y uno de ellos, el herido, le dice que le había afectado un disparo y en forma accidental. Bueno, esto es lo que escucha esta persona y el otro le solicita que llame una ambulancia, que después tomamos conocimiento que esa persona es quien realiza el llamado al 911. ¿Se sabe si estas personas tienen antecedentes, comisario, más allá de esta cuestión accidental? Sí, no brindamos los datos porque tenemos conocimiento que ambos, el herido, como quien efectuó el disparo, son menores de edad y tampoco podemos informar si cuentan con antecedentes o no. Bien, y la persona me decía está en terapia. Sí, sí, en el área de terapia, no sé internamente el hospital si por algún motivo lo trasladan a ese lugar, pero ya desde ayer no viene informado que no corría riesgo de vida. Gracias.